Se que en un segundo todo Cambia El corazón no sabe que hacer Aun en la tormenta veo tu calma Tu palabra sigue siendo fiel Tu palabra sigue siendo fiel Y en los vientos los mares te obedecen Al oírte aquí Los vientos los mares te obedecen Con frío en ti Llegaremos Solo en un instante Cruzaremos Mi Dios Llegaremos Solo en un instante Cruzaremos Mi Dios Sé que en un segundo todo cambia El corazón no sabe que hacer Aun en la tormenta veo tu calma Tu palabra sigue siendo fiel Tu palabra sigue siendo fiel Los vientos los mares te obedecen Al oírte Al oírte Los vientos los mares te obedecen Confío 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 En ti Llegaremos Llegaremos Solo en un instante Cruzaremos Dio Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¿Quién podrá detener Tu gracia y tu poder Si como tú no hay otro Dios Llegaré Llegaré Yo seré Llegaré Llegaré Solo en un instante Cruzaré Si como tú no hay otro Dios Llegaremos Solo en un instante Cruzaremos Mi Dios Llegaremos Solo en un instante Cruzaremos Llegaremos 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 Llegaremos